Ah, ¿quién soy? Yo soy Paul Lederach y hago la transformación de conflicto y construcción de paz. Y a veces como profesor, a veces como practicante. Colombia en paz, con su plena diversidad sin armas. Un contexto de paz no significa que hay ausencia de conflicto, significa que en el conflicto la gente logra dialogar de una forma con respeto. Pero, y sabe manejar mejor lo que viene como problemas concretos que afronta la sociedad. En un acuerdo, lo que hemos estudiado de los acuerdos, porque tenemos una matriz que estudia más de 30 acuerdos por sus disposiciones, casi 60. Y lo que vemos es que los primeros dos años son muy sumamente importantes, porque típicamente es cuando se pone en marcha lo que es el proceso de pasar de un contexto de conflicto bélico a un contexto de políticos sin armas. Y eso requiere una serie de cambios que son fuertes, toman tiempo, pero a la vez requiere pues un apoyo participativo bastante amplio de las comunidades que en principio son los beneficiarios de todo esto. El compromiso principal es de buscar ampliar el contacto y el diálogo con gente que es de diferente opinión y perspectiva, con una capacidad de respeto y diálogo sostenible en el tiempo. Pero que también el círculo vicioso, o sea, los patrones viciosos, tienen mucho que ver con la presencia de la violencia como la palabra última que la gente tiene. Cuando uno pasa a crear un patrón más virtuoso, requiere precisamente esa capacidad de ampliar el espacio de participación, pero también ampliar la capacidad de sostener el diálogo en el tiempo. Típicamente en lo vicioso hay poco espacio de diálogo, hay mucha presión de mantenerse polarizado. Los líderes, no siempre, pero muy a menudo son líderes que aprovechan de los espacios polarizados para su propio vida.